Bueno, hola, buenos días, ¿Cómo estamos? Por aquí yo desde Medellín, Colombia. Voy a entrar aquí a mi celular para poder verlos, para poder obviamente compartir. ¿Sí? ¡Ay, sí, ya me veo! ¡Qué emoción! Compartan este link con todos sus socios, con todas las personas que ya hacemos de esta hermosa compañía, de esta hermosa oportunidad. Ya son las nueve en punto. Vamos a dar unos minuticos para poder obviamente esperar. Ya somos 34 personas en sala. Yo aquí le voy a dar me gusta. Compartan, compartan. Aquí tengo mi celular. ¿Desde dónde nos conectamos? ¿Qué estamos tomando? Hoy martes, cierre exitoso. Primer semana del periodo, de un periodo extraordinario. Yo por aquí con mi Vita y con mi Floralí, que me encanta esta combinación, para iniciar las mañanas. Muéstrenme ustedes qué están tomando. Comenten, comenten. A ver, yo veo por aquí sus comentarios. Yo le pongo aquí mutin. Ya. Buenos días, Cami. Cami siempre, como siempre, ahí súper activado. El más puntual y el más juicioso. Desde Bucaramanga, conectados. A ver, desde Panamá. Linda, bienvenida. Cami está tomando proteína y capuchino. Por aquí, saludos. Desde Perú, qué rico. Me encanta. Bueno, yo por aquí, llegando a casita, les comento que estuve casi 12, 12, 13 días por fuera de mi casa, haciendo una correría espectacular por unas partes hermosas aquí de Colombia, donde tengo la mayoría de mi equipo, súper recargada. De eso también les vengo a hablar, porque definitivamente hay que salir. La pandemia ya pasó. El Zoom es súper chévere porque nos conecta entre países, entre ciudades, pero también tenemos que ver así, las personas a la cara, sentir esa emoción, el abrazo. Y definitivamente, cuando uno sale y conecta con ese socio, conecta con ese sueño de esa persona, es cuando en realidad empiezan a pasar los resultados. Así que, bueno, por aquí voy a tomar un poquito de mi vita con Loralee e iniciamos en un minutico a las nueve y cuatro. Voy agradeciendo a Lili. Lili, hermosa, muchísimas gracias por esta súper invitación. Siempre que Lili le copia a uno al WhatsApp y uno siente uno como esas maripositas de emoción, pero a la misma vez de nervios. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito de esa profesión, de esta industria a la cual pertenecemos, y más que todo de Fusion, porque definitivamente hay una responsabilidad al estar aquí. Y gracias, mi Lili, por darme el honor de compartir con todo Fusion Mundial. De verdad que es para mí un reto y algo muy bonito. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Cuéntenme ahí que están listos para... ¡Ay, desde Suiza! Desde Suiza, Edgar, también nos saluda. Mejor dicho, ya 320 personas conectadísimos. Vamos a iniciar. Voy a iniciar con la coppita. Vamos a compartir mi pantalla. Vamos a ver si me ven, si me escuchan. ¿Todo bien? Aquí ya, Marce, con toda. Felicia de escucharte, mi Pablito. ¡Hermoso, te quiero! Bueno, listo. Arranque explosivo con resultados, en resultados. Y yo quiero iniciar hoy hablándote porque yo me hice esa pregunta. Bueno, ¿cuándo uno hace un arranque explosivo? Y yo considero que hay varios momentos donde uno hace varios arranques explosivos en nuestro negocio. No es solamente cuando iniciamos nuestro negocio en Fusion, sino cada cierto tiempo debemos de estar haciendo arranques explosivos. Cuando tenemos ese ahead moment, donde definitivamente decimos hay un antes y un después. Un hasta que te hace decir basta, ¿cierto? Si se escucha bien, listo, por aquí. Vamos a seguir. Es que siento como que se estuviera como pausado. Y vamos a iniciar con esto y es comprender. ¿Comprender qué? Comprender que estás en tu empresa, que este es tu negocio propio. ¿Por qué les digo eso? Porque obviamente yo aquí hablo también desde mi historia, desde mi momento de vida. Y yo me demoré para entender esto mucho tiempo. Me demoré cuatro años para entender que yo había adquirido una franquicia y que era mi empresa, que era mi negocio, y que yo era la única responsable de los resultados que iba a tener en ese negocio. Y segundo, que estás en una industria de alto valor para ti, donde puedes acelerar tus sueños, que esto es una profesión. Yo quiero que hoy te conectes, que estás iniciando un emprendimiento, o que si ya haces parte, mira que yo me demoré cuatro años para comprender eso y que hoy te lo quiero compartir con todo el amor, es que estás en una industria que se llama redes de mercadeo. Yo, hace cuatro años atrás, definitivamente no había salido del clóset. A mí me preguntaban, Marci, ¿tú qué haces? Y yo, ay, sí, soy química farmacéutica, también soy visitadora médica y vendo estos productos. Eso no es tener una postura correcta para tu negocio. La postura correcta es cuando entiendes que tienes la representación legal de una compañía de bebidas saludables para todo Latinoamérica, USA y Europa. Es muy diferente la postura cuando tú, alguien te pregunta y empiezas a decir esto. Tengo la representación de una compañía de bebidas saludables para todo Latinoamérica, USA y Europa. Y es en pensar y cuando yo empiezo a comprender y empiezo a tener esa capacidad de ser consciente en la industria en la que estoy, que son las redes de mercadeo, en la compañía a la cual hago parte, que es Fusion. Y entiendo que yo no soy una vendedora de catálogo, sino que soy una accionista y que tengo mi empresa propia, es cuando empiezo a tener la postura y la conversación correcta. ¿Listo? Entonces, para tener siempre un arranque explosivo, primero hay que comprender eso. Hay que comprender que tenemos, hay dos formas acá del negocio, o dos, al iniciar, cierto, y es arranques explosivos en resultados. Primero en producto, con testimonios. Tú tienes que crear tu propio testimonio y los testimonios de tu familia porque eso te va a ayudar a que, a que las personas vean y que el producto funciona, que el producto hace su efecto. Y la segunda, en arranque explosivo en el negocio, ¿con qué? Con la distribución y la formación de equipos. Para esto, yo quiero que hoy entremos en conciencia para entender en la empresa en la que tú perteneces, a la que tú y yo pertenecemos. Primero, está legalmente constituida en tu país y tiene representante legal. Porque es importante entender esto, chicos, porque si yo, si el ser humano no tiene claridad de lo que tiene, no va a salir con certeza a hablar. Cuando uno tiene información, tiene seguridad. Y cuando tenemos miedo, es porque estamos desinformados. Entonces, hoy vengo a decirte alguna información que a mí personalmente me llenó de esa confianza, de esa seguridad, para poder salir con la postura correcta y hablarle a la gente de mi producto y de mi negocio. ¿Listo? Entonces, estamos legalmente constituida en los 14 países de donde estamos. Tenemos representante legal. ¿Listo? ¿Cómo que representante legal? Tenemos los country managers. Por ejemplo, en Colombia, tenemos el respaldo de Carolina Saavedra. En tu país, tú tienes un representante que siempre está ahí. Tenemos un producto tangible. Generamos comercio. Generamos facturación. Hacemos retenciones. Por ejemplo, en Colombia, nos retienen un porcentaje de nuestras comisiones porque eso es Colombia, eso es el país. Y eso es súper importante porque entonces estamos en una empresa que aporta y en una empresa que tiene todo legalmente constituido y que nos está cuidando. Tercero. Cuarto. Permite liderazgo y crecimiento. Quinto. Es una oportunidad justa porque permite que la gente que se esfuerce más consiga mejores resultados. Es un igualador de oportunidades. Y yo aquí quiero hacer una pausa y quiero comentarte que justamente vengo de una gira donde conocí muchísimas historias de gente que hace parte de mi equipo y de personas que no tenían una educación superior, no tenían los recursos para comprar una franquicia internacional, pero sí vieron la oportunidad de Fusion. Y que una persona pueda cambiar su mentalidad y pueda transformar su vida gracias a este negocio que el que es analfabeta prácticamente, de que no ha estudiado y también el profesional con especialización. Entonces, por eso es que me encanta este negocio porque es un igualador de oportunidades porque a ti, mamá, que quiere ser mamá presente pero productiva, este negocio es para ti. A ti profesional que ha luchado y que te dicen que estás sobrevaluado porque tienes muchísimo y no te pueden pagar lo que realmente mereces, esta oportunidad también es para ti. Entonces, entender eso te da la posibilidad de abrir tu mente para no juzgar y salir con la mentalidad correcta a mostrar el negocio en grande, está legalmente constituida, tenemos más de 15 años de éxito en el mercado, tenemos presencia legal con certificaciones en más de 14 países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y que estamos en expansión. A mí siempre, hace 8 años que inicié en Fusion, me dijeron, Marce, no hemos llegado a China. Yo, Diosito, qué bendición, o sea, siéntete orgulloso porque eres pionero en esta empresa, eres pionero para llevar y expandir esta hermosa oportunidad a muchísimas personas que aún no conocen el Vita y el Floralí. Tenemos un producto real, tenemos educación continua, 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 coherencia entre el ser y el hacer porque aquí nos convertimos en el rango. Tú no puedes ser alguien que no eres y primero tienes que ser para luego hacer y luego tener y eso es muy bonito. Tenemos un sistema de trabajo comprobado, tenemos historias que nos inspiran de muchísimos testimonios tanto en producto como en el negocio y que definitivamente tenemos lo mejor que es un respaldo tecnológico, que eso no lo hicieron allí en el garaje de una casa. O sea, tenemos un producto excelente, bebidas únicas de alta tecnología que reúnen más de 600 millones de dólares en investigación. No te dé miedo salir a promover el producto. No te dé miedo salir con toda la coherencia, la postura, la energía y la pasión de decirle al mundo que esta es la mejor bebida del mercado. Porque ya hemos escuchado muchísimo al doctor Iván Columbus, a la nutricionista Yulix Apexo y a nuestra doc que la amo, que siempre que ella habla de los productos y que justo estuvo haciendo la presentación la semana pasada, siempre que yo la escucho me apasiono aún más y reafirmo que tenemos lo mejor. Por eso es tan importante estar en estos espacios y escuchar siempre esas cápsulas de entrenamiento con deliciosos sabores. A veces la gente dice, ay, es un producto natural, piensan que es maluco. Y no, son deliciosos y versátiles que los podemos llevar a cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente activarlos con agua. Producto real 100% natural, sin preservantes, sin estabilizantes, sin químicos, enriquecidos con vitaminas, minerales, antioxidantes, micronutrientes, que contienen más de 1.500 principios activos del Amazonas. O sea, literal, es del Amazonas a la alacena de tu casa. Es del Amazonas a que tú lo puedas consumir. Y cuando tú entiendes todo esto y estás seguro en lo que perteneces y a lo que haces parte, que es tu empresa, que es tu producto, que eres accionista de Don Álvaro, empiezas a tener esa mentalidad en grande. Y no ves el negocio chiquito de barrio para solamente posicionarle a la vecina de al lado. Y te lo digo porque a mí me pasó cuatro años. Cuatro años donde yo escuchaba esto, pero como que estaba ciega, no lo entendía. Y yo te quiero decir que te conectes, que tú eres accionista de Fusion. El simple hecho de que cuando tú llegues a un rango llamado Líder X, ya empiezas a recibir un porcentaje de la acción nacional de tu país. Yo llevo ocho años, pero te digo, socio, que si tú te asociaste hace un mes o menos de un mes y llegas a Líder X, empiezas a recibir lo que nosotros en ocho años, diez años hemos construido. Eso no pasa en ninguna parte. Y tú tienes que ser consciente de eso, de lo que tienes en las manos y la posibilidad que tienes para salir a compartir esto. Tenemos un soporte administrativo al empresario, siempre. Tenemos soporte organizado por los principales líderes, donde se hacen eventos de crecimiento y educación, donde aquí nos dan todo. Tenemos el aware, donde tenemos la capacidad de descargar una aplicación que tu socio se puede ir, te afilió hoy y se va, se desapareció, pero tú tienes ahí el aware que te va a decir el paso a paso de cómo ser exitoso en tu negocio. Ayer nomás me veía, me volví a ver el video de arranque explosivo. O sea, nosotros tenemos todos. Hay hasta tutorial de cómo hacer un Facebook corporativo. O sea, nos dan todos. Simplemente es que tenemos que saber que están las herramientas y tengo que tener esas ganas de aprender, de tener iniciativa, porque si no tienes iniciativa, muy difícil que tengas grandes resultados. Acuérdate que inicié diciéndote en la presentación que tú eres el responsable de tus resultados porque es tu negocio, es tu empresa. Y tenemos eventos de premiaciones y reconocimientos. Qué belleza. Y quiero que te conectes aquí. Si has cerrado el Team Builder, porque es a partir del Team Builder, cuando te llega tu pin y te llega el detalle de Fusion, o sea, no volvamos eso parte del paisaje. No volvamos parte del paisaje que nos llegan esos reconocimientos y esas premiaciones. Porque la empresa siempre reconoce tu avance, tu crecimiento, tu rediseño. Y eso es supremamente importante. Y muy importante esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Nosotros tenemos distribución inteligente, posicionamiento de marca, expansión de mercados, unidades de negocio en diferentes partes del mundo, equipos de trabajo en diferentes partes del mundo y que somos embajadores de bienestar. Qué bendición que tú puedas ser parte de un negocio donde, por ejemplo, yo estoy aquí en Medellín, Colombia y que también pueda tener unas unidades de negocio con unas socias que están creciendo y expandiendo la marca, posicionando la marca en España. Y hace dos meses y medio, ya tres. Hace tres meses estuvimos en España y poder tú llegar allá y en familia compartir, eso no tiene precio. Y eso también te puede pasar a ti. Porque si a mí me está pasando que hoy puedo facturar en más de diez países y estando en Colombia, esa es la gran oportunidad que tienes en las manos. Y como te dije al inicio, cuando entiendes y ves lo que hay aquí, genera la posibilidad de que pase en tu mente, en tu corazón y en tu realidad. El que cree, crea. Pero si tú no crees que esto es para ti, muy difícil que te pase. Tienes que empezar a creerte el cuento, a creer que esto también es para ti. Y construimos el negocio basado en dos cosas. En la distribución, por el posicionamiento de la marca, ¿por qué? ¿Por qué nos pagan? ¿Por qué llegan nuestras comisiones todos los viernes? Porque el producto lo consuma la mayoría de personas. Y también por desarrollar personas, por apoyar a esas otras personas a que crean, a que se desarrollen, a que se formen como líderes para ellos que también duplicarse. La palabra en ese negocio es duplicación. Aprende, enseña, duplica para que los otros, los demás también avancemos. Y hoy quiero compartirles algo que yo estoy haciendo con mi equipo y que decidí hace un mes hacer ese arranque explosivo de nuevo. Como les dije, tenemos la capacidad y tenemos el negocio de hacer arranques explosivos cada que yo quiera. Cuando yo quiera, hago arranques explosivos en mi negocio. Y yo me estoy enfocando, nuestro equipo nos estamos enfocando en dos culturas. La cultura uno es el Pro1 1K. Yo creo que esa no es la capacitación. si no sabes qué es Pro1 1K, escríbele a tu patrocinador que necesitas saber, necesitas saber cómo se hace ese Pro1 1K. Pero así es vender dos cajitas diarias, dos cajitas al día, como mínimo, para un total de 50 cajas al vez. Eso es para iniciar, porque tenemos testimonios de personas que hacen el negocio, por ejemplo, ahorita en Tulum, conocí una Argentina hermosa que se hace Pro de 10.000. O sea, las limitaciones solamente están en tu mente. Pero vamos a enfocarnos en esto, ser Pro1K, mínimo, dos cajitas al día. ¿Qué son dos cajitas al día? Nada, no es nada. Y esa es la puerta y la llave a la libertad. ¿Por qué? Porque ya la cultura 2 es enseñarle a seis personas. Enséñate y enfócate en estos 40 días. Somos conscientes que estamos a 40 días de terminar el año. O sea, ya 2023 se acabó. Como terminas el año, inicias un 2024. Así que estamos en el mejor momento, 40 días para arranque explosivo con tu equipo y con tu nuevo equipo, porque a eso también me estoy retando. Ya yo ya soy diamante pro 3, ya las que mis líderes están duplicadas, mis líderes están ya para su siguiente nivel, pero yo soy la que tengo que poner ejemplo y tengo que salir a buscar mis nuevos pro 1-1-K, mis nuevos líder X. Entonces, si tú le enseñas a seis personas que también hagan su pro 1-1-K, el resultado, el rango viene por añadidura y eso es lo que tú te tienes que enfocar. Pro 1-1-K, aprende a hacerlo, posiciona la marca, sal y hazlo. Y eso es lo que puede pasar. ¿Qué pasa si haces la cultura 1 más la cultura 2? Pues, mira lo que pasa. Si tú eres pro 1-1-K y tienes a seis que hacen también pro 1-1-K, estás haciendo siete mil puntos, que esos siete mil puntos da qué? Un líder X. Y como tienes más de cuatro, como tienes cuatro, perdón porque son cuatro, pero tienes seis, pro 1 de mil, que eres pro 2. Entonces, eres líder X pro 2 de siete mil puntos, como mínimo para empezar. ¿Y qué te abre esto? Te abre ir al Leadership Master a Panamá, te abre también el bono de viaje, si no has calificado nunca un bono de viaje, la ruta más sencilla y rápida es pro 2-1-K. Y así abres la abundancia a pertenecer a esos bonos de viaje que son espectaculares y que son experiencias únicas. Y es súper sencillo, no lo compliques. Cultura C1 y cultura C2. Siempre. Y duplica y hazlo y no pares de hacerlo. No te compliques, no te compliques. Ahora, ¿qué deberías hacer en estos 40 días? Chicos, vamos a hacer un compromiso, vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos, con nuestros sueños, porque aquí estoy hablando de arranque explosivo, pero para un arranque explosivo, antes tuviste que hacer un plan de acción con tu patrocinador y tu patrocinador junto contigo encontraron ese motor y eso es lo que te hace vibrar, lo que te hace levantar cada día que a pesar que la gente te diga que no, no te sientas fracasado, sino que estás a un paso más del sí, a que te digan sí, voy con toda. Los sueños te mueven o te paralizan. Tienes que empezar también a mirar eso, que te está moviendo, que te está moviendo para salir estos 40 días a darla toda y yo junto con mi equipo y llevo 8 años estamos haciendo esto, estamos haciendo la lista que siempre nos hablan de una lista, es que hay que tenerla porque el negocio es por posicionar la marca, entonces a quién le voy a posicionar la marca si no tengo gente, les vamos a hacer una lista, la vamos a calificar, que eso está en el plan de acción súper explicado, que están aware, te dicen todo, hasta cómo hacer una llamada, te dicen ejemplos, todo chicos está ahí, apaláncate de las herramientas, no inventes, todo está, elige bien a tus prospectos tanto para clientes como para socios, no todo el mundo va a ser un socio, pero si todo el mundo puede consumir nuestras bebidas, porque mucha gente está estresada, mucha gente sufre del colon, muchísimas personas necesitan más energía, entonces inaugura tu negocio, y eso es lo que también los quiero invitar, si nunca has inaugurado tu negocio, es el momento de hacerlo, ¿cómo así? pues Marce lleva ocho años en Fusion, y desde estos ocho años en Fusion, yo nunca, y tengo que abrir mi corazón acá, porque para eso estamos, y no cometan el mismo error que yo, nunca inauguré mi negocio con mi círculo cercano y mi familia, ¿qué significa eso? Que vas a llamar a tu familia, a tus primos, a tus mejores amigos, vas a decirle a tu papá, a tu mamá, les voy a mostrar mi franquicia Fusion, y les voy a dar degustación, es como cuando abres una boutique, tú compras la ropa, abres tu boutique, inauguras tu boutique, e invitas a todos tus amigos y familiares a que vayan y vean tu boutique, aquí es igual, es lo mismo, adquiriste una franquicia de bebidas saludables, donde vas a inaugurar tu franquicia con tu círculo cercano, y también ahí hacemos lo que es que la persona sabe que estás haciendo, muchas veces nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas, no nos comprenden, pero porque nosotros ni siquiera le dimos la información y no sabe que hacemos, poner un termo y decir que estás consumiendo Fusion, no es dar la información correcta de lo que es Fusion, y por la cual, y la razón por la cual, tú estás haciendo Fusion, no podemos suponer, y muchas veces estamos en eso, en la suposición, entonces, tarea para todos, vamos a inaugurar nuestra franquicia Fusion, con amigos, familiares, gente cercana, y les vamos a dar degustación, y les vamos a mostrar lo que nosotros hacemos, y les presentamos también la oportunidad de negocio, entonces, vamos a tener esa agenda llena por los 40 días restantes del año, listos, tarea, a ver, lo voy a hacer, aquí dice, listo, lo vamos a hacer, excelente, eso es un compromiso contigo, con tus sueños, y también con tu equipo, si ya tienes equipo, ayúdale a tu equipo a inaugurar su franquicia, a inaugurar su negocio, y para ir terminando, esto es inaugurar la franquicia y duplicarle a los socios, como les dije, vengo de hacer una gira de 14 días, estuvimos en Montería, en Cincelejo, en Necoclí, en toda la zona de Urabá, en Apartado, en Turbo, y eso es, mostrar a las personas que es Fusion, que es estilo de vida, donde aquí pueden encontrar salud física, salud emocional y salud financiera, siempre ten presente estos tres pilares, porque no todas las franquicias, no todos los negocios están basados en esos tres pilares tan importantes, salud física, salud emocional y salud financiera, lo que nosotros promovemos acá, y que se van creando esas historias de éxito y de transformación gracias a que tú tomaste la decisión de hacer un arranque explosivo, de tomártelo en serio y ser responsable de tu negocio para que funcione, porque es que a veces la gente dice, es que Fusion no funciona, no, qué pena, Fusion sí funciona, el que no lo hizo funcionar fuiste tú, porque sí funciona, porque a todos nos está funcionando los que estamos teniendo resultados, la única diferencia es hacerlo profesional y rápido, es mejor hacer el negocio rápido que lento y estamos en el mejor momento para hacer que las cosas pasen y obviamente la meta de tu salud, les dije que aquí en arranque explosivo en resultados es tanto negocio como en producto, tú tienes que ser producto del producto, es un proceso, proceso, este ha sido un proceso de ocho años, de consumir las bebidas, de transformación, este es mi esposo, hace ocho años atrás, comiendo mal, tomando pura gaseosa, azúcar, yo también, ni siquiera me reía, y esa es la transformación que puedes hacer en ti y en las personas que vas a impactar, porque no solamente ya no se trata de ti, ya se trata también de las personas que llegan a tu equipo y que también ve su transformación y su rediseño, y eso no tiene precio, entonces, sé producto del producto, y conoce el sistema educativo oficial de Fusion, todo está aquí, ya se lo dije, todo está aquí, y construye tu franquicia por el mundo, no solamente estás en Colombia, en Chile, en México, no, estás en todos los países a través a través de tu e-commerce y de tu tienda de drug shipping, o sea, con un link y con un clip, puedes tener clientes y socios en más de 14 países, que nunca se te olvide eso, y que lo digas, y que lo expongas a la gente cuando estás presentando la oportunidad, cuando te pregunten, porque a veces no le damos el valor y se nos vuelve parte del paisaje, y para ir terminando, no somos eternos, somos simples momentos, empieza hoy a construir tu nueva historia y nuevas historias de la gente de tu equipo, muchísimas gracias por estar aquí, espero que les haya aportado demasiado, Dios los bendiga y feliz martes, feliz cierre de semana Fusion y también un feliz año, vamos con toda, vamos por estos 40 días en acción. mis sueños en la vida todo puedes lograr con garra siempre vas a llegar siempre unidos y en cualquier lugar vamos vamos juntos vamos a ganar siento siento que en ti está la fuerza salud verdadera siento